Mes de octubre a la Santísima Virgen del Rosario, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la Santísima Trinidad, que formó a María Santísima Inmaculada, desde el primer instante de su ser, conservándola pura antes del parto, en el parto, y después del parto, y enriqueciéndola con todas las gracias y dones de su Divino Espíritu, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a María Santísima Oración a María Santísima Soberana Reina de los Cielos Abogada de los pecadores Y consuelo de todos los afligidos Que quisiste inspirar al gran patriarca Santo Domingo de Guzmán Tu fiel siervo La devoción del Santísimo Rosario Para que con ella pudiera vencer a los obstinados herejes salvigenses Enemigos implacables de nuestra religión y de nuestra fe Proveyendo al mismo tiempo en ella Un medio sencillo y eficacísimo para conseguir vuestra protección Y atraer sobre nuestra alma las gracias del cielo Alcánzanos de Tu Divino Hijo, nuestro adorable Redentor Que hagamos este santo ejercicio del mes de octubre a Ti consagrado Con la mayor piedad, atención y recogimiento Para que por este medio consigamos ser durante toda nuestra vida Incansables devotos de Tu Santísimo Rosario Tú, oh Virgen María Cuyas gracias y misericordias para con los que te invocan no se agotan jamás Haz que en estos días participemos de ellas con mayor abundancia A fin de que considerando en esta vida Tus virtudes Y procurando al mismo tiempo imitarlas Podamos algún día cantar Tus alabanzas en la gloria y por toda la eternidad Amén Día decimoquinto Tejiendo una corona de espinas la pusieron sobre su cabeza Punto primero Consideremos hoy, alma mía, la coronación de espinas Que es el tercer misterio doloroso del Santo Rosario En primer lugar, son de notar grandemente las ingeniosas trazas Que aquellos sallones que atormentan a Jesús Empleaban para hacerle más dolorosa su pasión No satisfechos con despedazar esas espaldas con azotes Y su rostro con crueles bofetadas Atormentan también su cabeza sacratísima Poniéndole esta corona de espinas Si querían deshonrarle poniéndole como rey de burla No bastaba que colocaran sobre su cabeza otra corona Que solo sirviera de escarnio y de desprecio Pero en la pasión de Jesús Como inspirados por el mismo Satanás No solo son dolorosos Sino ingeniosamente crueles Por aquí puedes comprender, alma mía Cuánto odio tiene triste como un enemigo del género humano A todos aquellos que sirven a Dios Había notado que Jesús cumplía exactísimamente con la ley Y que con sus divinas predicaciones Era parte además para que otros la cumplieran Y por esto no pueden ver con paciencia Que Jesús viva por más tiempo Y no contento con esto Procura atormentarle de todas maneras Para hacerle caer si posible fuera En alguna impaciencia o en la desesperación Pues dudaba que fuera Dios y hombre al mismo tiempo Mira, por lo tanto Si debes estar alerta para no caer en las redes Que constantemente te tiende este enemigo Y ten, por cierto Que si no velas mucho sobre ti misma Caerás con frecuencia en el pecado Punto segundo Más ¿Cuál era el número de las espinas Que componían esta corona dolorosa? Nada nos dice el Evangelio sobre este particular Pero la tradición las hace subir a 82 Aunque no fueran tantas ¿Cuánto debieron atormentar a Jesús Estas agudas espinas? Y esto se comprende Considerando el dolor que nos causa a nosotros Solo la punzada de una aguja Nos estremecemos Gritamos sin poderlo remediar Pero a Jesús No solo le hincan Una espina en la cabeza Sino un número mucho mayor Y de más fieros instrumentos Cuáles son las espinas ¿Cómo te atreverás pues Alma mía A envanecerte en adelante De tus buenas cualidades Si es que las tienes Viendo a Jesús Tu dulce Salvador Tan deshonrado? ¿Aún existirá en ti La presunción y la soberbia? ¿Causa de toda la humillación y tormento De tu divino Jesús? Punto tercero También debes considerar Alma mía Cuán delicada es la cabeza Para sufrir tormento tan atroz En ella no existe parte Alguna fibrosa Como sucede en otros miembros En los cuales nunca hay tanta sensibilidad Las espinas tuvieron que tropezar Inmediatamente con el hueso Y esto es causa de un dolor terrible ¿Cómo estaría Jesús pues Con su divina cabeza herida Con tantas espinas Y perforada por tantas partes? Y aún con todo esto Apenas si ha destruido Tu grande vanidad y tu soberbia Objeto principal De todos estos dolores Jesús no se cansaba de padecer Y tú tampoco te cansas De ofenderle Puede darse mayor ingratitud Ni dureza de corazón Medita alma mía Una y muchas veces Cuánto sufrió Jesús por tu amor Que esto te moverá seguramente A servirle y a olvidar tus vanidades Sea este el remedio más eficaz Que emplees Para conseguir tu último fin Oración a Jesús Y ser siervo y esclavo Como atestiguan tus profetas Más ¿Cuándo, Jesús mío Pudieron ellos imaginar Que había de ser tan dura Tu pasión Que sufrieseis en silencio El tormento de esa corona de espinas? Verdaderamente Que tu grande amor es infinito Y por eso lo que padeces Supera todos los cálculos De nuestros entendimientos Oh Dios mío de mi vida Que yo medite con frecuencia Estos misterios Sobre todo cuando rezo el Santo Rosario Para que de esta manera Sirviéndote a ti Y a tu Madre bendita en la tierra Cante tus alabanzas En la gloria eternamente Amén Obsequio a María Decir con frecuencia Entre día Esta ejaculatoria Jesús, José y María Os doy el corazón Y el alma mía La Virgen María Prometió a Santa Matilde Y a otras almas piadosas Que quien rezara diariamente Tres Ave Marías Tendría su auxilio Durante la vida Y su especial asistencia A la hora de la muerte Confiados en tal promesa Invoquemos a la Madre de Dios Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santo Domingo de Guzmán Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano No dejes de honrar en este día A la Santísima Virgen Con el rezo del Santo Rosario Si te ha gustado esta meditación Compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida Amén Gracias por ver el video.